Esta es una noche, como decía, súper especial, porque nos acompañan varios amigos, gente que queremos muchísimo. Y bueno, una de esas personas es uno de los embajadores de nuestra música aquí en España y en el mundo. Allí vamos a invitar a que nos acompañe ahora al señor, al gran Jorge Pérez. Aparte del palento, aparte del palento, del gran palento, de una cena deliciosa, gracias. 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 Gracias.